la mala calidad en la imagen de mis vídeos es debido a sabotajes por parte de la empresa google youtube y amigos vamos a ver en los archipiélagos tengo para agua con wifi primero aterrizaje muy bien y y y y y y bueno a ver esto lo podemos tirar esto no lo vamos a llevar esto voy acá y vamos a ir así bueno no parece que haya nadie en el derredor en las proximidades hay un tiburón que me viene a comer que mas y ¡Gracias! 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 A ver, 5 me llevo... 1 más o menos así, bueno, listo y el tiburón que me revolotea por ahí, muy bien ¡Gracias! 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 no es por nada pero yo no tenía un rifle mejor o me pareció me pareció me pareció bueno lo que pasa es que después de tanto jugar uno ya empieza a tener alucinaciones uno ya empieza a creer que juega bien es la maceta maceta magnética listo bueno me queda que saca azuchita espero que allá haya lancha porque acá me parece que no hay no, no hay que bueno, que bueno menos mal que estamos casi adentro bueno tengo que correr la ampaguea por allá mirá, mirá, mirá mirá la tormenta que se viene un poco rara esta cocina ah, tenemos la anchita listo, estamos hechos si lo vamos a hacer listo, estamos hechos a ver podemos hacer así que también podemos hacer podemos hacer este pez sirve para algo pescado raro porque la copeta no es lo mismo si tuviera una máquina rápida sí pero como no tengo máquina rápida le pasé por encima, ¿qué pasó? le había pasado por encima con la lancha y no le hice nada bueno que tuvo la misma idea que yo pero en sentido contrario ¿ves? bueno venimos bien estamos mal pero vamos bien a ver, ¿a dónde podemos ir? vamos podemos venir acá que hay un globo listo ya caíste ¿no? ya caíste ahora está bien por las curaciones esto que es es lo mismo que ya tengo muy bien gracias por darme lo que ya tengo gracias, gracias gracias Hay gente de acá Listo, quedamos ahí Magistral, eh Fue magistral la forma en que lo hice Percha Magistral, bueno Bueno, a ver, tendríamos que llevarme esto así, ¿no? Estamos con 5 de esta Esto lo ponemos acá, esto acá, esto acá El pibe ya se luteó todo ¿Habrá quedado algo acá? A ver, veamos Bueno, curaciones de escudo tenemos bastante Acá está abierto el coso Acá arriba tiene que haber un cofre Acá que hay Se me dice que arriba hay cosas, bueno El radar nunca miente O casi nunca Hay muchas granadas para dejarla, muchas granadas para dejarla Voy a tener que dejar la metralladorita súper épica, me parece Porque la granada me da más resultado Dale, que viene la zona Mirá que hijo de puta, dónde me fueron a poner el cofre Tenemos que agarrar la lancha, sí o sí Listo, ahora estamos como queremos, muy bien Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver 26, 98, 100, listo, ya estamos, ¿podemos usar esto? No, no podemos, bueno, me voy a tomar la tirolesa desde allá, si puedo, ¿qué quilombo que estoy haciendo? Bueno, no importa, Tomá, te hice percha, banana del orto, percha te hice, me venías vigilando, ¿no? Me venías vigilando, me venías vigilando, vigilando me venías, 5, nunca había matado a nadie de la tirolesa, nunca, jamás, menos mal que tenía todo a full, menos mal, bueno, no quedamos al 100%, pero estamos muy bien, listo, quedamos así, que era la concherencia, oh, lo que encontré acá, ametralladorita, pistolita, esta la ponemos acá, y vamos así, 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 vamos por la vida, estamos adentro, ¿cuántos quedan? 6 con vida, oh, ya estamos terminando, cofrecito por acá, cofrecito por allá, una tirolesa, escuché una tirolesa, bueno, te voy a hacer la gran 1-2, te voy a hacer el 1-2, ah, yo, ya estamos pillos, ah, yo, ya estamos pillos, no se que paso no se que paso no se que paso le dispare con la pistola de fuego y no le hizo nada bueno esto va bueno igual tendría que haber cambiado de arma antes de subir a la moto ya se asoma el bari tech cada vez se ve más claro el bari tech el tiburoncín ahí haciendo de la suya muy bien bueno y este ya tiene que despachar papá lo eliminé eliminé un tipo que estaba acobachado ahí que hijo de su madre lo eliminé me estaba campeando el guachín me estaba campeando que paso papá que paso te salió mal si que me estabas campeando me estabas campeando mal 3.300 no me alcanza el presupuesto para mejorar las armas yo me entiendo como las balas no explotan en el fuego a ver tengo pesca por acá tengo pesca así allá vamos a hacer así 4 me agarro el coso me voy de pesca los pescaditos los voy a saltar acá recién ¿dónde están? pero loco a que viene el tiburón a que viene el tiburón a que viene el tiburón a comerse la carnada y ya viene el tiburón no papá no, no, no ya te conozco ya te conozco te conozco que te vas a venir con todo te conozco te conozco y ¿qué me trajiste? no me trajiste nada ah, qué puntería que tenés loco qué puntería bueno, me voy porque ya no no va si la cosa no va me persigue el guacho eh, boludo para un poco ¿qué te viste? la película tiburón ¿yo estoy loco o esto no estaba acá recién? no estaba acá recién esto, ¿no? ¿estoy loco o no estoy loco? bueno, no sé bueno, acá vehículo ¿cómo estamos de zona? mapa lejísimo si no tengo combustible pronto una gas station hay nida gas station ¿dónde está la gas station más cercana? está para el otro lado ¿no? si, ya sé ya sé ya sé ya sé ahora, yo enloquecí completamente ¿no? enloquecí completamente ¿no? no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no mamita querida no, mamita querida bueno, si esto no es una aventura loco, no sé es incombustible en medio de una tormenta me persigo un monstruo gigantesco enfurecido muy bien, muy bien, muy bien muy bien no tengo tiempo de cargar sorry ok ¡Gracias! ¡Curaciones! ¡Necesito curaciones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Raymond! ¡Tú puedes! ¡Allá está la zona! ¡Vamos! ¡Podemos lograrlo! ¡Vamos! 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 ¡Podemos lograrlo! ¡Hay gente disparándose! ¡O me parece a mí! ¡No sé! ¡No por acá! ¡Ay! ¡Se me va la zona! ¡Cade más lejos! ¡No! ¡Hay un tiburón! ¡No! ¡No hay curaciones! ¡No! ¡Ah! ¡Me pincha la rueda! ¡No! ¡No lo lograremos! ¡No lo lograremos! ¡No! 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 ¡Debemos hacerlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Todavía! ¡Sí! No tenemos combustible. Tendríamos que asegurar la siguiente zona porque no hay curaciones en ningún lado. Sí, ahí. Acá está lleno de cojo. ¡Ay! No me digas que no hay... No hay curaciones, no hay curaciones. No, ¿qué hice? Eh... Sí, puede ser, puede ser, sí. Ese cambio puede ser, puede ser. Puede ser porque por acá había granaditas, puede ser. Listo, me voy. Listo, me voy, chao. Urgentemente me voy, me voy, me voy. La lucha por la supervivencia, la lucha. ¡No! Estamos afuera todavía, estamos afuera, estamos afuera. ¡No! 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 Ya te vi, allá te vi, allá te vi, allá te vi. Son dos, son dos. Son dos, son dos. Puesbrito, dale. Pedroco, dale. Conocer. Grupo, dale. No, 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 no. Necesitamos urgente curación, ¿eh? Urgente. Nunca compro curaciones así, pero yo en realidad soy un boludo, porque podría, bueno. Vamos a hacer así, vamos a hacer así, uno, esto, me llevo esto, esto lo pongo acá, esto acá, esto acá, y más o menos vamos. Viene un vehículo. Me viene siguiendo la araña, me viene siguiendo. Hay gente adelante. Tomá, guachín, tomá. Dame, dame todo, dame todo. ¿Qué más hay acá? Algo útil, algo útil. ¿Quién me está disparando? Me están disparando. Boludo. Qué, 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 qué aventuras tan extremas. Aventuras extremas, me podía llevar cinco, me llevo la congucha esfervescente, me la tomo ahora. Ahí va. Estuvo buenísimo, buenísimo estuvo, eh. No me van a decir que no, eh. A ver, tenemos la super, super curación. Mi camioneta, ¿dónde está? Templo de laberínticos. Yo hubo gente acá, se llevaron todo, muy bien. Sé que la idea de lutear es medio... Son dos, probablemente un team. Por favor, hermano. Son dos, probablemente un team. Son dos, probablemente un sistema de sagrado de salida. Ses y guardar son Fang, partido o carne. Es peligroso. Son dos, probablemente un hijo de poeta de Padres. Son dos, probablemente un hija de asinación. Son dos, probablemente un hijo de cór German. Son dos, probablemente un hijo de cúr Kami. Un hecho un hijo de cuiste más car recreate. ¡Qué aventura tan extrema! ¡Qué aventura tan extrema! Para allá, para allá. Pasaron por acá, pero se fueron. Bueno, en realidad hay que ir para allá, ¿no? Ningún enemigo debe tener esto. ¡Cuatro! ¡Estamos adentro! ¡Oh! ¡Estamos adentro! No me deja construir. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Estamos terceros! ¡Mato mil! ¡Estamos terceros! ¡Estamos terceros, amigos! ¡Estamos terceros! ¿Que los dos tienen uno? ¡Oh! Estamos... ¡Estamos! ¡Estamos! Los enemigos están para allá. ¡Muy bien! Yo tendríamos que escondernos del lado de acá. Tres con vida. Tengo que dejar que se maten. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lejísimo! Están acá. Están acá. Están acá. En cuanto me vayan, van a venir a por mí. ¡Ay, no! ¡No me dio tiempo a poner el trampolín! ¡No me dio tiempo! Sabía que estaba cerca. Sabía que estaba cerca. ¡Mirá! ¡Me asufructúo de las curaciones! ¡Hijo de su madre! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡No me dio tiempo a poner el trampolín! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me dio tiempo a poner aquí! Arbusto, 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 no. El arbusto es la mejor defensa. El que mata muere. El que mata muere. El que mata muere. Bueno, amigos, tremendo el monstruo, tremendo la supervivencia, tremendo todo. La vamos a dejar esta partida porque estuvo genial a pesar de no haber salido primero. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanilla. Y nos vemos la próxima. Chau, chau, adiós. Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendar. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nada. Hola, mi nombre es Ramón Vérez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Si te gustó algún video, bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales.